No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro, y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calientará y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Oh, oh Y no hay brillo en las estrellas, ya ni el sol No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metí sin mi ser encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Remix Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme, que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Es cuando más tengo ganas de vivir